¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envibio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones que enullen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba, porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tarde de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, eso miedo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba, porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tarde de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, por la que yo sufro, la musa de mi amor Solo por ella, solo sin ella, yo viviré Solo por ella, solo sin ella, yo viviré Solo por ella, solo sin ella, yo viviré Solo por ella, solo por ella